De Santiago del Estero, vengo señores, me dio los cueches y los cantares. ¡Gracias! 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 Quiero llevarme dentro de mi alma y vivir como no. ¡De Santiago del Estero, vengo! Cuando me siento triste voy pa' la barra Llegando al cruce, seguí de mi alma Muy contento, cruce, dulce, pita, luchana Porque en tu millón yo se mirará ¿A qué voy a contar la gente a la poza? Si no me entusiasco, chumichoso Ya no me queda mal, mal, no le he desayado Si no me entusiasco, si no me entusiasco Muchas gracias Mañana jirafa ultravioleta me está echando hoy